¡Aquí Andalba! Radio Uva, donde la unidad se hace sonido Servicio informativo, Radio Uva, 87.9, tiempo de noticias Ahora bien, 32.12 La sensación térmica, 30 grados, 12 y más, humedad, 66% El Cata Medina denunció que recibió golpes en la cárcel de Seis La cual se resistió, según denunció, el ex jefe de la burocracia El Cata Medina recibió al menos dos garrotazos Por parte de los carceleros que le solicitaron quedarse quietos Y en un rincón, mientras revisaba sus perteneces Que le presentó que le presentó a la asociación y éxito de lavado de activos Gustavo Menéndez asumió como presidente por esta escuta por Menéndez Y por ese caso, que la CGT es muy, muy, muy moderno Menéndez por partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!